Música Eso que tú me pides es imposible Yo sé que no he nacido para rey ni para príncipe Tú quieres olvidarme, te has confundido No sirvo para estar en un altar ni ser tu ídolo Música Recuerda cuantas veces te lo dije, cuantas veces te advertí Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides es imposible Nunca seré tu ángel de edad Menos tu títeres Y es que piso el suelo Yo no podré jamás Siempre estar en el aire corazón Como las águilas Recuerda cuantas veces te lo dije Cuantas veces te advertí Soy así Soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca te mentí 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 Nunca te mentí